de atención, fíjese que un jovencito de 14 años de una secundaria resultó severamente lesionado con un arma punzo cortante. Él fue atacado por jovencitos de una pandilla rival de otra institución educativa. Un jovencito de 14 años, estudiante de la secundaria número 2, resultó con una herida por arma punzo cortante luego de que estudiantes de una pandilla contraria arremetieran en su contra con una botella rota. Los hechos fueron reportados alrededor de las 19 horas, cuando una testigo se percató de lo sucedido y decidió llamar al 911, generando un folio con terminación 0860, con el cual se movilizaron las autoridades. Se indicó que todo se dio después de una fuerte riña, en la cual uno de los involucrados tomó una botella de vidrio y la golpeó contra el suelo para convertirla en un arma punzo cortante. Tras estos hechos, la multitud de jóvenes se dispersaron y aunque los docentes de la escuela intentaron brindarle auxilio al lesionado, este se negó y abordó un vehículo de alquiler asegurando que acudiría a un hospital. Agentes de la Fiscalía General del Estado fueron al lugar de los hechos y se entrevistaron con personal de la secundaria 2, quienes señalaron que el responsable de la agresión es un alumno de la secundaria número 11. Además, se indicó que esta situación se mantiene desde semanas atrás, pues la cercanía de las escuelas permiten que las pandillas se enfrenten en el camino o incluso al exterior de las mismas instituciones, por lo que padres de familia piden mayor seguridad para sus hijos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.